Por último, consejera, es cómodo, le cambió la vida, luego de ser reina pública en Camaná, una chica muy, creo, atractiva en Camaná, hoy en día como que no le cae muy bien a los cuestionados. ¿Es cómodo? Caramba, ¿cómo se enteran tan rápido que había sido reina de la provincia de Camaná? Efectivamente sí, pero yo creo que no son los principales laureles que he tenido, ¿no? ¿Qué otros laureles? Yo he sido de excelencia académica de derecho, yo soy abogada, y la Universidad Católica me premió, y también el Ministerio de Justicia, cuando culminé mis estudios con altos honores, y yo creo que es importante, yo animo a toda la gente joven, estudiosa, inteligente, brillante, que pueda atreverse a estar en política, nos aleja el tema de la corrupción, el tema de que el que se mete en política tiene que ser necesariamente sucio, pero yo digo, si nosotros, los mejores estudiantes, no nos atrevemos a estar en política, vamos a dejar el espacio libre para que gente oportunista ocupe estos cargos importantes, que significa el desarrollo de nuestros pueblos y la atención a nuestra población. ¿Ya se ganó enemigos todavía? Yo creo que muchísimo, me imagino que soy indeseable en la gerencia regional de transportes, pero hay que empezar por algún lado, ¿no? Creo que hay que dar el primer paso, el tener conocimiento de las irregularidades que existen, que era Voscopuli, pues creo que hay que poner la mano fuerte, la mano dura. ¿Y hasta cuándo mantiene la soltería la consejera? Bueno, ahora estoy dedicada, me he casado con mi provincia, ahora y hasta nuevo aviso, que me entienda sobre todo, que entienda lo que hago, mis viajes y todas las cuestiones en favor de la población. Gracias. Muchas gracias. Gracias.